Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Pero a pesar que lloré como nunca Yo seguía de aquí enamorada Pero me fuiste Nunca regresaba Tú no me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Yo te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte ni verte Pero hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no me enamoré Me enamoré De un ser divino De un buen amor Míreme Míreme Ahí viene el maestro Yo soy honesta con él Por contigo A ti te quiero Y a él lo olvidado Pero si tú quieres Seguiremos siendo amigos Yo te ayudo a olvidar mi pasado No te amarras No te amarras Ya no te amarras Lo imposible Ya no me hagas Ni te hagan más daño Yo lloro Y dice Diga por qué se puede Es así el resumen Es increíble Es increíble La voz La interpretación Como lo entrega Lo entrega todo Letra por letra Palabra por palabra La vas sintiendo La vas entregando Y son activas que interpretan Realmente en el escenario O sea tú la ves vibrar Cada palabra Es como que uno dice Ay Es la escuela de Lola Flores Como de agarrador Es la escuela de la jurado Ella empieza a los 7 años A subirse en escenario A cantar coplas O sea imagínate A los 7 A los 7 años Y eso Con su primo Que es Su primo Chiquetete Que es un gran artista Y por nombre no lo conocen Pero si yo les pongo La canción de Chiquetete Que es primo de ella Cantan de pequeño También es una famosa Chiquetete No Chiquetete 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 Esa cobalía De mi amor Por ella Oye Y Juan Gabriel Ahí en su video Aparece casi como un accesorio Ella le canta Qué generoso a él Generoso La generosidad como de los grandes Sí Qué generos que sucediera acá en el panel También viene con una especie de artista un poco reinida Porque se había portado mal Ella acostumbra mucho a estar en la prensa rosa Es más Cuando muere el torero Cierto Fue acusada Que cuando él estaba en rumbo a la asistencia pública Ella estaba en otra Y que no le había contestado el teléfono También fue bueno También fue acusada Hubo ahí Su SQP Sazo ahí con Con ella Un homenaje No diga eso Es una homenaje Siempre está Hoy día es de culto SQP Hoy día es de todo De hecho vamos a sacar a los unos de HS para vender De SQP Pato y de lo que vamos a ver en el escenario de la Quinta Vergara ¿Con qué nos debiéramos sorprender? ¿Qué otros éxitos vamos a escuchar? Yo creo que a los melómanos les va a encantar escuchar este nuevo álbum Que está compuesto Está producido por Juan Gabriel Más allá de las canciones que son de su pertenencia Que ella siempre la ha cantado Ella es un clásico Más allá del hit Es la presencia de esta histórica De la copla y de la canción mundial No es una mujer que tenga batería de éxito En cierta forma Canciones como pop Como tal conocida Son las canciones de su último álbum Del 85 hacia adelante Para este lado del continente Cuando pega un hit tan fuerte Uno después desconoce el otro Se me enamora el alma El otro tiene un par más de lento Que al escucharlo la gente se va a dar cuenta Que fueron de rotación radial Pero claro Juan Gabriel es Juan Gabriel O sea te marca Te hace una canción Juan Gabriel Y automáticamente se despega Cuatro o cinco cuerpos De todos los más conocidos Pero no estaba peleada con Juan Gabriel En su última etapa Ah sí se hablaba Y se decía eso Sí había una especie ahí De amor y odio Yo creo que más peleada con Juan Gabriel Había un tema con la familia De Juan Gabriel Porque en un minuto Cuando Juan Gabriel muere Ellas se preocuparon De qué pasaba Con las canciones que habían escrito Y de qué forma Iban a liberar Porque en la Los derechos Los derechos ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se soluciona eso? No Los derechos Es una firma Son dineros que ingresan De hecho ella tuvo que hacerse un viaje El hijo de ella A México A juntarse con los hijos Para que pudieran ceder Ciertos los derechos De este álbum Y saliera Incluso hubo una pelea Entre ellos Porque Juan Gabriel Quería que solamente Fuera lanzado En cierta parte De la península ibérica O sea en España Cosas aquí Y ella quería en todo el mundo Entonces hubo una pelea Porque dijo Yo este señor Te presto mis canciones Y como que había ahí Esa especie de rumor De que había un desencuentro En términos musicales Pero todo se diluye Porque bueno Repentidamente se nos va Juan Gabriel Y eso es lo que provoca La noticia Saliendo recién De pagar una culpa De dos años en cárcel Con un productor Que ya no existía Y ella Lo único que El concierto que hizo en octubre Estaba listo hace mucho tiempo Y hubo que correrlo Porque por todo lo que sucedió Entonces como que hay No sé si No es morbo la palabra Pero Morbo Es muy impactante Que una estrella De ese nivel Esa es la palabra Esa es la palabra O sea es como Es algo que es súper impactante No se lo imagina Como que uno decía Va a zafar Lo que le pasó a la Trevi También un poco Claro Lo que le pasó a la Trevi Oye pero ahí uno ve Como la historia De vida de ella Es impresionante Todo lo que le ha pasado Lo de Paquir El torero Lo de la cárcel O sea es impresionante El Chequetere El Chequetere El Chequetere El Chequetere ¿Cómo olvidarlo? Cuando muere su esposo Fue acusada de muchas cosas feas En la prensa Entonces claro Ella tiene el sufrimiento En su ADN Y eso se transpola En sus canciones finalmente Así que yo creo que Hoy día va a haber Un súper buen show Insisto ¿Saben qué? Yo ayer Sin conocer mucho Camila Y sin conocer mucho Sin Bandera Sonaba tan bien Y se crea tan buen ambiente Que uno igual lo disfruta A mí me encantó Lo que ellos hacían Va a pasar lo mismo hoy día Con Pantoja Más allá que la gente Correa sus canciones Ella se va a posicionar Del micrófono Y lo que va a pasar ahí Creo que no pasaba Desde los años Que venían estas grandes vidas Que venían a cantar Eso es un poco Que siento que Este show maya Que a uno le guste o no Que las nuevas generaciones Pueden decir que añejo Es como el show Es como el show que es más A la pata De lo que era El festival de viña Como show muy Como imagínate Es como que abrieron Juan Gabriel Muy chiquetere Muy chiquetere Exactamente Como de peso Viene con más de 30 músicos Nos contaba Alfredo que pidió Dos consolas de sonido O sea De verdad que es un show Que es muy potente Viene con 97 personas Y además ya le da pega Le da trabajo A 60 músicos chilenos Igual ahí hay una pega Muy interesante Porque está la filarmónica Lo de la mesa de sonido No es una exigencia Que tenga que ver Con una excentricidad de ella Sino que para poder Meter en canales A una orquesta De esa cantidad Es necesario tener Una mesa De esas características Entonces Pato Quizá vamos a estar Frente a un espectáculo Quizá ya que va Se va perdiendo La historia De ver músicos en escena De escuchar un sonido Más inmediato No tan sintetizado Digital Bueno hoy día Es más fácil Antes se había más de plástico Anoche me pasó con Camila Que yo miraba el escenario Y veía dos violines Un piano y una batería Y sonaba un cañón Claro Es un poco más sofisticado En el caso de acá Donde los Se acuerdan que antes Estos cantantes grababan Con los 50 o 40 músicos Dentro del estudio O sea No hay No hay movimientos Tan sintéticos Como tú decías Hoy día se va a ver Música real Se va a ver Las cuerdas Los metales Todo Todo Y en 30 años más Esta gente va a desaparecer Tal vez 40 años más Vamos a tener Va a pasar a la historia De que la música Se hacía de manera más análoga Como se hacía antes Pensamos aplaudirlo de arriba del escenario Le quita a Vergara Y vamos a tener Por suerte A Elizabeth Pantoja Oye pero una de las fanáticas De las entrañas De las entrañas La loca de Elizabeth Pantoja Esa mujer que está ahí Dale Dale Venga para acá Dale Un aplauso Un aplauso A la cerca A la cerca A la cerca ¿Cómo estás? Guapa Hello Besos Un beso general Pablo Por favor Donde quieras Como noche Salga Oye me equivoqué Parece yo como que viene Un poco de salgado No Aquí hay parquita Por si necesita Me acuerdo en todo caso El año pasado La pantoja Porque sabes que yo veo a la Ale Que también es como mujeraza Apasionada por lo que hace Españolísima Latina Le lleva la pasión ¿Te gusta? Si me gustan las mujeres apasionadas Fíjate Tienes razón Como que les gusta lo que hacen Y eso se nota Yo creo que a ella se le nota Canta con pasión Con carbo Con drama Eso es maravilloso Es verdad Es como una actuación ¿No Ale? Si Yo siento que si Que como que interpreta Cada una de las canciones Porque muchas veces Hay cantantes Según yo Pero hay cantantes Como que se dejan llevar Más como por el baile Como por el paso Uno, dos Uno, dos Para atrás Y se olvidan De la esencia De la letra Que es como expresar Claro Interpretar lo que estás cantando Te amo Pero no te puedo tener Ven a mí Siempre es posible Siempre es buena esa canción Te voy a ver Anoten Anoten Oye es que a las mujeres Nos gusta más Como los amores imposibles O no Dime que no Como esas series De amor es imposible Todo lo que sea amor imposible Lo que sea difícil ¿Por qué eso puede estar complicado? No sé Pero bueno Además que a cualquiera Le puede pasar un amor imposible ¿Se acuerdan como cantaba Diango? Diango Se colocaba la mano en el bolsillo Un pucho Porque se podía tener un pucho En el escenario ¿Cierto? Y un whisky Y cerraba los ojos Y cantaba Y no se movía Ni un paso Sentía Esa es la escuela Esa es la escuela Que viene con la pantoja Tal vez hay un poquito De rimbombancia En lo que hace Pero ese es el estilo Claro Es cantadora Es bailadora Entonces Recomendable A todos los camilistas Sinbanderistas Yo creo que Tanto Camila Con Sinbandera Han escuchado Y saben mucho Lo que es pantoja Porque es un poco El principio De lo que ustedes hablaban De lo sufrida que es O sea Es una radiografía A su vida Lo que ella hace música O sea Tomar Lo que Juan Gabriel Haya muerto Que se produce Que ya sea un fenómeno de ventas Si hay alguien Que se está chorreando Con esa agua Es la pantoja Oye Y volver a la esencia También que es el amor Como el amor Yo ahora Últimamente He estado escuchando Acta radio romántica No sé por qué Me fuese como romántica Están muy bien Oye No sé O sea Es como que antes No escuchaba tanta música romántica Pero ahora como que Me reencontré con la música romántica Bailame un lento Que vuelvan los lentos Que vuelvan los lentos Si dirían volver los lentos Era tan linda esa época O no Uno se empieza a acordar Como de los pololeos De los sufridos Yo afortunadamente Yo a casa Ahora el lento Se transformó en un reyetón Claro Que no tiene nada que ver Si Si lo compararan Los jóvenes Pero Marcela Que escucha esta letra Mira por favor Lo que dice Sal el pantón Un poquito y sentámosla A ver Mira, mira Cráeme un ojito A ver Ay quiero confesar Que lloro dos mil veces Escuchando las notas De una guitarra Que le debo a la vida Tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nada Alguna nada Alguna nada Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada De llevar esta estrada De llevar esta estrada De una guitarra Que me confesar Que me confesar Que me confesar De una guitarra De una guitarra De una guitarra Y que llevo en el alma Que andalucía 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 Esta estrella Que me confesar Que me confesar De una guitarra Que ver O sea Que ver Alguien cantando Porque ahora uno ve A la gente cantar ¿Cachai? Como que nos escuchan Es raro Es raro Es distinto Claro Entonces es rico Como sentarse Y escuchar la música Lo que se está sintiendo Hay voces como No sé si disidente O bollosa También Dicen que viene Que La Pantoja Tiene una canción O dos canciones conocidas ¿Cuántos artistas Han venido con una canción A pararse acá? Hablemos de Opus Con Life is Late Hablemos de Río Con La Macarena Que pasa con Mami Yo te quiero Los otros que cantaron Pajarito en el aire Que estudiaron Pajarito en el aire Pajarito en el aire Los pajaritos en el aire Ni volada Ni vela O sea Hay una cantidad de artistas Que han venido con una canción Porque una canción Te puede hacer Menos famoso Y asegurar Cierto La descendencia Incluso de tus nietos En el caso de ella Si tiene un mega éxito Pero es el tema De quién es Es lo que A nosotros nos pasaba La primera vez Que llevamos por ejemplo Hoy al alcalde René de la Vega Cuando lo llevábamos a cantar La gente le aplaudía Más allá de saber Que iba a cantar Porque era La impronta O cual Es un ícono En este caso Un poco eso Insisto No conocía Muy pocas canciones De Camila Sin Bandera Pero lo pasé Muy bien En todo el espectáculo Me generaron En un grato ambiente Hoy día va a pasar lo mismo Déjense llevar Déjense querer Porque realmente Lo que van a ver Es cosas que después En años más No va a existir La música como tal Música No sé si Análoga Orgánica Cierto Yo soy un chico técnico Como que me gusta Me gusta la música También hecha Por sintetizadores Pero lo de hoy día Es otra cosa Es festival antiguo Oye